Con el tradicional desfile de carrozas alegóricas y la elección de la Miss Ñandutí, los itagüeños celebraron el primer Día Nacional del Ñandutí, que de acuerdo a la Ley 6.105 del Poder Ejecutivo, se conmemora cada segundo domingo de octubre. Esta actividad que reúne a artesanos, expositores y a la ciudadanía en general, se realiza desde hace tres años luego de 27 años de pausa, explicó el Intendente Municipal, Miguel Mesa, quien aseguró que representa todo un desafío para posicionar a este tradicional encaje paraguayo. El gran desafío que tenemos es reflotar esta hermosa tradición, esta hermosa tradición que se ha entre todos los itagüeños, que las nuevas generaciones también valoren y hagan el Ñandutí, porque estamos perdiendo prácticamente varias artesanas, es algo que se ha perdido en Itaguapo hoy día, esta fiera de Ñandutí retomó, los colegios también ya están enseñando y es un desafío entre todos los itagüeños, reflotar, mantener esta hermosa artesanía que es lo más lindo del Paraguay. Además de revalorizar el Ñandutí, que se ha convertido en el símbolo de los itagüeños, la actividad ha generado un gran beneficio económico a la ciudad, señaló el Intendente, gracias a la importante cantidad de personas que participaron. Sí, bastante. La feria de artesanas se extendió por ocho días y tuvo un buen movimiento económico y también, de hecho, la visita de la gente, las diseñadoras, la gente del exterior también queriendo este encaje y haciendo los contactos para que ellos puedan tener la posibilidad de las artesanas de vender directamente y así también las casas de artesanía que hoy día están teniendo muy buen movimiento y reconocimiento por sobre todo. La autoridad municipal destacó que la ciudad se ha convertido en un atractivo para turistas nacionales y extranjeros, tanto por el Ñandutí como por su belleza natural, las casas coloniales y su historia. Señaló además que desde la institución local vienen trabajando con escuelas y colegios para fomentar el valor y el uso de esta artesanía en los jóvenes. Itahua dista a 30 kilómetros aproximadamente de Asunción y tiene una población de poco más de 89.000 habitantes.